hola amigos tengo aquí un pollo pollo de granja fresco el día de hoy vamos a preparar un pollo a la cocodrilo una receta bastante sencilla que vi hace algunos años y bueno quise hacerlo hoy para el canal y bueno este es un pollo fresco de granja como les digo vamos a empezar por por retirarle el exceso de grasa de aquí de la parte de atrás esto no nos sirve de nada vamos a retirarse lo y bueno ustedes esta receta es bastante sencilla la verdad porque no tiene mayor ciencia y si ayuda mucho que la pechuga se cosa se muestra de manera más más uniforme que de más jugoso y la verdad le da algo de vista y vamos a vamos a cortar por este lado cortamos se van las costillas vamos a ir cortando con mucho cuidado de no pasarnos cortando la piel y poco a poco la costilla para ir separando poco a poco la pechuga vamos a dar un pequeño golpe aquí para cortar la columna y aplastamos igual ya tenemos aquí nuestro cocodrilo la verdad como ven es bastante sencillo le vamos a ponerle un marinado rojo no picoso pero rojo miren cómo queda con un pequeño cocodrilo lagartoa ahí y bueno vamos a vamos a proceder ahorita al marinado hay que separar bien la piel de la de la carne no tanto para que no se vaya a salir la piel por el tipo de corte la pechuga se puede quedarse la piel entonces traten de separarla pero no tanto vamos a ponerlo por aquí en una vasija y vamos a proceder a hacer nuestro marinado que la verdad es bastante sencillo va a llevar a chiote es un chile que ya venden en los supermercados y bueno vamos a empezar por echar unos 6 dientes de ajos pequeños un puñito de pimienta negra vamos a ponerle a esta mezcla alrededor de los dos limones más o menos medianos esto le va a aportar algo de acidez a nuestro marinado un sabor muy muy rico tengo aquí un puñito de orégano seco ponerlo dos dos hojitas tres de laurel para poner sal también al gusto esto es sal y mostaza poner un poquito de mostaza por aquí el hecho un poquito agua que está espeso este es el achiote que les comento vamos a poner un cuadrito bueno esto ya es al gusto yo lo poner más o menos esta cantidad vamos a poner un poco de vinagre balsámico también a esta mezcla un poquito de agua para que rinda un poco más porque voy a hacer dos pollos bueno nada más vamos a licuar muy bien está esta mezcla vamos a poner un poquito de aceite para que se haga un poco más viscosa la mezcla y bueno ya después de que licuamos bastante bien debe quedarnos un marinado más o menos así y bueno vamos a ir poniéndose lo poco a poco al pollo vamos a masajear lo bien o sea que todo el marinado se impregne por todas las partes del pollo quien despegando como les digo poco a poco la piel no demasiado para que no se suelte pero sí para que el marinado entre entre la carne y la piel verdad y esto le va a dar bastante sabor a la carne también y no se va a ir todo el marinado en el cuero del pollo igual vamos a dejarlo reposar por aquí unos minutos en lo que aprendemos el carbón y procedemos a pasarlo a la parrilla vamos a darle un primero un sellado a la carne a las brasas un carbón y después vamos a proceder a ponerlo a fuego indirecto por al menos una hora hora y media y vamos a poner un poco de madera para que sea un ya tengo aquí el carbón listo vamos a poner por aquí los pollos para que se vayan que se vayan asando que se vayan sellando con la canal hacia abajo para que se dore primero un poquito lo de abajo vamos a poner por aquí el otro pollo vamos a acomodarlos por aquí igual vamos a darles un pequeño sellado a las grasas para que agarre ese saborcito dorado también y después los vamos a pasar a un lado y vamos a poner un poco de leña para que se ahúme y se siga cociendo a fuego indirecto y despacio este pollo tiene un colorcito este marinado rojo picante no picante porque no pica mucho sabe bastante bueno lo que es el vinagre balsámico la mostaza y las especies que le echamos le agrega bastante sabor y bueno vamos a pasar unos minutos darle la vuelta para dorar un poquito la piel también por el otro lado y como ven queda como si fuera otro animal no parece un pollo y bueno vamos a esperar un momento a que se dore un poquito la piel por el otro lado y agarre ese doradito porque lo demás va a ser a fuego lento como si fuera un efecto horno entonces vamos a primero darle este este sellado para que se dore un poquito la piel y bueno ya pasaron un momento ya me hice el pollo aquí a un lado ya se se marca un poquito por ahí ya se doró la piel ya le puse por aquí leña vamos a esperar a que esto agarre bien que agarre bien el fuego y vamos a tapar aquí el leño que esté siempre en esa temperatura 150 celsius 300 faranje y mire por aquí puse unos chiles unos tomates para hacer una salsita muy buena que ahorita vamos a proceder a prepararla pero mire el colorcito que va agarrando esto o sea con el ahumado va agarrando un color rojo intenso que está pero de lujo vamos a darle tiempo a esto en lo que preparamos nuestra salsa la salsa bastante sencilla tengo aquí los chiles los ajos asados tengo los tomatitos también que agarraron todo el ahumado pero no solamente unos 20 minutos ahí en el en el asador ahumándose agarrando todo el aroma todo y nata temada un poquito pero hay un jalapeño también que tenía vamos a poner esto por aquí vamos a triturar un poquito para facilitar vamos a ponerle un poco de sal, sal de gusto voy a ponerle aquí sal esto es bastante sencillo, un poquito de pimienta fresca recién molida vamos a ponerle por aquí un habanero para agregarle un poquito de picor no obstante de que ya le pusimos serrano y jalapeño un habanero también y bueno, vamos a licuar, vamos a agregar un poquito de agua aquí para facilitar aquí, vamos a licuar bastante bien esto vamos a ponerle también extra un poquito de ajo en polvo a mi me gusta mucho el sabor que le aporta este ajo en polvo y bueno, vamos a ponerlo, licuamos muy bien que esto se licue, se suture y se haga una mezcla homogénea tengo aquí un poquito de aceite, vamos a hacer esta salta que quede cremosa vamos a irlo agregando poco a poco para que se vaya haciendo una mezcla cremosa de la salsa y esta salsa va a quedar bastante buena, de lo aseguro con ese saborcito ahumado que le va a dar es otra cosa, te recomiendo que la hagas y bueno, ya pasó por aquí una hora más o menos vamos a ponerle, tengo aquí una mezcla de vinagre de manzana y miel de abeja que la verdad me la recomendaron y dije bueno, voy a probar vamos a rociarlo por aproximadamente cada media hora hay que estarlo rociando para evitar que se nos reseque la carne y esto va a hacer que también el humo se adhiera mejor a la carne y queda mucho más rico aparte de que la miel de abeja le va a aportar un doradito muy rico a la carne queda una especie de caramelizado y se los aseguro queda delicioso ya pasó una hora y media desde que pusimos este pollo y ya, esto va para afuera, ya está listo ya está bien cocinado, bien doradito mira el colorcito que agarró o sea, es un color intenso, intenso el marinado con el ahumado el vinagre con miel de abeja te lo aseguro, queda delicioso es otra cosa queda una especie de caramelizado en la piel que te aseguro que sabe buenísimo yo, es la primera vez que lo hago y la verdad es que queda delicioso vamos a proceder a cortar el pollo bastante sencillo cortarlo vamos a frotar por aquí en la parte mira queda aquí nuestro bocadillo vamos a frotar por aquí la columna esto está bastante suave, la verdad se separan las piezas por aquí el espinazo, las alitas nuestra pechuga vamos a partirla a la mitad y mira, nada más bien cocida, bien jugosa muy rico el color mira nada más la pierna perfectamente doradita suave ahumada muy muy rica te lo recomiendo bastante bueno amigos espero que les haya gustado pero muy 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 rico la verdad muy muy bueno colorcito que agarró lento aunque duro primero murieron primero lo hace como normalmente lo hace para darle una especie de sellado podrá así decirlo y después retirándolo a fuego directo para que se ahumara y quedara este colorcito y este ahumado el marinado y el vinagre vinagre de manzana con miel de abeja y un poco de agua para estarlo rociando y que no se reseque la carne quedó le agrega un sabor muy muy bueno se recomienda bastante la verdad es la primera vez que pongo este tipo de cosas miel de abeja vinagre pero la verdad es que tiene un aroma fantástico la verdad perfectamente cocido la piel lo bueno de despegar la piel de la carne es que el marinado también se pega en la carne y eso le agrega mucho mucho sabor mmm buenísimo el marinado quedó excelente muy rico la verdad muy muy bueno le agregó bastante sabor bastante sabor al pollo me hubiera gustado haberlo dejado al menos 12 horas marinando para que penetrara más pero para algo rápido sencillo y muy rico te lo recomiendo bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado mucho este video compártanlo con tus amigos suscríbanse activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos un saludo a todas las personas que se han suscrito que comentan poco a poco el canal va creciendo no se pierdan los próximos videos y nos vemos en la próxima no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan